Ya le canté a las estrellas y a la luna Y no he podido conquistar tan solo una No eran estrellas a quien yo debía cantarle Era una reina y yo tan cerca tengo una Que lindas formas son las que hace tu figura Reina de reina lo serás toda mi vida Ni las estrellas ni la luna se comparan Ellas desean ser como tú por tu hermosura Me gustan mucho creo que ya te estoy queriendo Y aunque lo quieras tengo que seguirte viendo No hay que negar que tú también sientes lo mismo Sé que en el fondo tú también me estás queriendo Que lindas formas son las que hacen tu figura Reina de reina lo serás toda mi vida Ni las estrellas ni la luna se comparan Ellas desean ser como tú por tu hermosura No hay que negar que tú también sientes lo mismo No hay que negar que tú también sientes lo mismo No hay que negar que tú también